...que tenemos, se registró un hecho hasta cierto punto confuso en el estacionamiento, en el sótano del local. Vamos a escuchar lo que pasó en ese momento y luego lo comentamos. Se ha ido Roger Lee, se ha quitado. Disculpa, ¿y Roger? ¿Estaba por acá Roger? Estaba, estaba arriba. Bueno, preguntan por un Roger donde está el señor de compras que aparentemente o no estaba o tenían el temor de que se les escape o saliera intempestivamente y acá está el otro. Es decir, no, no entendí muy bien qué pasó. Pese a lo anecdótico de este video, es bastante preocupante que una entidad como Petro Perú se esté negando a entregar información. Y lo que vemos es justamente a los funcionarios de la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, tratando de saber dónde está la gente que tiene que responder justamente por este contrato, Mónica, que al parecer no se tiene muchas luces la Contraloría. Y eso que la Contraloría es un ente que tiene la potestad absoluta, muy diferente a la Procuraduría, muy distinto a la Fiscalía. La Contraloría tiene la potestad de hacer intervenciones cuando ellos lo dispongan. Lo extraño acá es que Petro Perú parece negarse totalmente a entregar esta información. Muy bien, y vamos a escuchar al funcionario qué cosa es lo que dijo, porque aparentemente hay una frustración en relación a lo que tú señalas, que no han podido obtener la información necesaria para continuar con esta investigación, pero escuchemos. Como le digo, desde que nos hemos constituido venimos pidiendo información y lamentablemente la información que se nos entrega no nos permite cumplir los objetivos establecidos. ¿Exactamente a quién le están pidiendo? ¿A qué unidad? ¿A qué área? A las áreas que están comprometidas directamente con este proceso de licitación pública de adquisición de biodiesel B100. Como le digo, los que están directamente vinculados a este proceso de contratación, como por ejemplo la gerencia corporativa de cadena de suministro, así como la gerencia de compra de hidrocarburos. ¿Y el señor Hugo Chávez le ha dicho por qué no le entregan la información necesaria? ¿Qué está pasando? Hemos conversado con él en la mañana, como le digo, lamentablemente hasta el momento no se nos entrega la información y por ello hemos coordinado con estas dos instituciones y de manera coordinada estamos realizando las diligencias correspondientes. Bueno, todo esto dentro del contexto de las investigaciones preliminares sobre esta reunión que tuvo el presidente Castillo en Palacio de Gobierno con tres representantes, el de Petro Perú, el empresario Abudayé y la señora Carelin López que apareció con minutos de diferencia. El domingo recuerda...